Péscale a Dios. En mi vida he sido bueno, en mi vida he sido tan, tan fiel, con mi serco caballento. Yo cantaré de la bondad de Dios, tu amor, tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca de estar en la oscuridad. Te conozco como padre, y como amigo fiel, mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida he sido bueno, en mi vida he sido tan, tan fiel. Con mi serco caliente, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida he sido tan, tan fiel. Con mi serco caliente, yo cantaré de la bondad de Dios. Gracias, Señor Jesús. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy, te lo entrego hoy, aquí me retiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy, te lo entrego hoy, aquí me retiré. Todo lo que soy, te lo entrego hoy, aquí me retiré. Yo quiero escuchar a la iglesia, Manuel, díganme. En mi vida he sido tan, tan fiel. Con mi ser, con mi ser, con mi ser, con mi ser, con mi ser. Yo cantaré de la bondad de Dios. Amor. Amor. En mi vida he sido tan, tan fiel. En mi vida he sido tan, tan fiel. Con misericordia Yo cantaré De la bondad de Dios Yo cantaré De la bondad de Dios Yo cantaré De la bondad de Dios Gracias Señor Gracias Jesús Dígale gracias Jesús Gracias Señor Gracias por ser tan bueno Señor Gracias porque tú eres un Padre bueno Tú eres un Padre bueno Señor Tú eres un Padre bueno que sabe dar cosas buenas a sus hijos Y nuestra alma te alaba Señor Nuestra alma te alaba Señor Nuestra alma tiene sed Del Dios vivo Del Dios de Israel Del Dios de Abraham Del Dios de Jacó Ese es nuestro Dios El Dios que cumple sus promesas Y hoy te alabamos Señor Hoy derramamos nuestra alma del alto del Nido Nosotros creemos Señor Nosotros creemos que Aunque nuestra carne Desfallezca Tu Espíritu renueva Nuestra esperanza Y nuestra alegría Señor Gracias Señor Eso significa ser un hijo tuyo Que aunque haya luto en nuestro corazón Tú cambias Tú cambias Tú das gloria en lugar de cenizas Jesús Gracias Gracias Señor Porque nos has vestido con ropas reales Porque aquí no hay ningún mendigo Aquí todos estamos Sentados a la mesa del Rey Todos estamos en la mesa del Rey Y te alabamos Dios Gracias Yo cantaré De la bondad de Dios Cantaré De la bondad de Dios Amén Amplaudo fuerte al Rey Este es un compromiso De la bondad de Dios